aquí estamos lamentablemente perdiendo por 5 tengo las bases llenas en contra y hay que tratar de sacarlo lamentablemente aquí en el mejor arranque estamos perdiendo bueno había que buscar alternativas hemos estado consiguiendo nuevos jugadores pero al conseguir nuevos jugadores tienes que actualizarlo y ya sabes ya no siempre se puede tener a tus equipos al día pero bueno por lo menos conseguimos sacarlo pero no te voy a estar aburriendo con esto vamos a estar hablando acerca de lo que sucedió en toda esta semana sí bueno primeramente una de las cosas que más esperamos si poder encontrar ese jugador prime diamante así que para no obtener un jugador duplicado busqué qué posición era la más óptima y obviamente la única óptima en este momento tenía que ser el closer así que fui y lamentablemente me salió training repetido sí pero esto conlleva un asunto muy difícil vamos a tener que dejarlo y tener que ver cuál de los dos es mejor si no tengo otra alternativa así que solamente al ojo vimos que uno tenía un mejor obr que el otro pero siempre hay que hacer esto ir al básico quien tiene una mejor total el overall total y obviamente iba a ser la prime así que eso se quedó bueno así que como eso se quedó tuvimos que hacer un cambio pero también hay que ver lo otro hay que ver que vamos a tener que ocuparlo como material para poder hacer esto tranquilo es una broma no esa experiencia se va para él vamos a utilizarla para mejorar a jambi imagínate si lo ocupo en otro no me sirve entonces tengo que ocuparla con jambi y así voy a aprovecharlo si es lo mejor no te preocupes es la mejor decisión tranquilo mira en este momento lo que me interesa es mejorar el equipo y si a lo mejor tengo que tomar una decisión así drástica bueno hay que hacerla si lo utilizado de otra manera se podía perder esta es la mejor manera de sacarle un poco más de beneficio como así lo estoy haciendo con esto si el boleto aumento de estadísticas pero este es el especial esto tienes que formarlo en tu club yo lo hice y por qué porque justamente una de mis tarjetas necesitaba tener más estamina o dependiendo de la característica que yo quiero añadirle mira aquí long necesitaba aumentar directamente las estadísticas de stamina así que le pusimos tres puntitos más y bien esa es una de las mejoras que tuvimos la otra era redistribuir el desarrollo de teori ruiz pero tú dirás porque es esta espectacular sí pero yo necesito también que suba las estadísticas de bateo tiene una velocidad impresionante pero necesito que mejore más todavía en el bateo entonces qué hay que hacer bueno le aplicamos el boleto para resetear las habilidades resetear todas las estadísticas y empezamos a subirlo de nuevo de una manera más pareja no me gustó vuelvo a hacerlo de nuevo hasta que encontramos una manera un poquito mejor de tenerlo viste que la velocidad bajó y las otras estadísticas subieron esta me gusta más siguiendo con las mejoras fuimos a otra que era bastante difícil porque porque brownie tenía buenas habilidades pero resulta que había una que no me estaba satisfaciendo y era así de empujado no estaba funcionando bien así que ocupamos este boleto especial de selección de habilidad para darle una mejor solución y estábamos ahí esperando que saliera una habilidad mejor no te cuento la sorpresa cuando vea que me salió máquina de bateo nivel 7 así que ahora está más armado que nunca hasta los dientes pero todavía seguía faltando más cosas que hacer sí bueno dentro de todos los premios que están llegando llegaron estos así que había que buscar nuevos jugadores vamos a ver si tenemos repetición o no que me falta faltan pichas de calidad vamos a ver qué tal nos salió y adivinen quién nos salió no es que lo estás pensando tú salió dani jimeno en la del 22 una buena carta que me faltaba que no tenía y mejor todavía que está en la versión daimon y la otra que también era selectiva pero ésta era al azar yo que le estaba haciendo el quite este jugador pero de verdad le estaba haciendo el quite porque porque es un jugador que me seduce pero también me disgusta semana para mí es una relación de amor odio pues ahí tenemos otra que nos faltaba y bien que más me falta así el desafío de etapa este nuevo evento de qué se trata bueno veamos qué tal nos va vamos a seleccionar bien todo el equipamiento de batalla y así vamos a ver qué tal nos va en este encuentro porque por lo que sé son uno o cinco encuentros así que veamos cómo nos va en la primera etapa el boleto sirve para cinco partidos así que vamos a jugar los 5 inmediatamente después si podemos los otros 5 así que nos lanzamos directamente al primero nos muestra que podemos ordenar cuál es el pitcher de inicio o dejamos la alineación tal como está la dejamos tal como está nomás y nos vamos directamente al perro a ver qué tal nos va no podemos elegir ningún pitcher pero no importa vamos a tirarnos directamente vamos a ver si es que esta vez nos va mejor que las otras porque nuestro br ya subió subió bastante así que hay que aprovechar esa ventaja y bueno yo me sorprendí al ver esto porque de primera entramos ganando por dos carreras y uno podría decir sí pero es obvio que son tarjetas que son de oro sí pero con tarjetas de oro firmadas no son cualquier cosa y bueno esto avanzó así y así con cada uno de los partidos esto es sorprendente para mí yo creo que la gran mayoría de las personas que tienen equipos en el nivel de 100 para arriba deben estar contenta porque los primeros segundo y tercero encuentro debe ser bastante más fácil pero veamos realmente cómo nos fue en el total ganamos todos los partidos y subimos a hierro 2 5 victorias 0 derrotas 0 empate bueno probemos la segunda vamos a ver qué tal nos va pero antes recogamos la recompensa una hora de liga se me antoja la tercera de esas tres bueno hasta el momento esa va a ser nuestra puntuación y eso va a ser nuestro premio bueno terminamos la segunda y terminamos en bronce si bien no es la mejor por lo menos estamos ahí así que hay que seguir mejorando y dentro de esas mejoras vemos cómo está nuestro equipo tenemos un overall de 104.4 harto hemos mejorado no es cierto pero 104 quien era ese jugador que estaba en 110 si era matcha man por fin ocupamos este boleto de aumento de grado el full gi para dejarlo completamente desarrollado y así tener inmediatamente un jugador poderoso dentro del roster así que qué te parece si vamos a ver otro partido bien entramos en el relato estamos jugando contra un usuario este usuario tiene un equipo demasiado fuerte fíjense bien que la mayoría de los jugadores de él están 120 130 los míos todavía están en 106 algunos están más desarrollados bueno vamos a relatar bien el siguiente lanzamiento se ven deja pasar no la golpea el primer está hay un eliminado se viene el segundo dice bien lo manda lejos tenemos un home run en el segundo intento al barrio y no me lo creo ganando por uno a cero se abre bien rooker y fíjense cómo nuestras estadísticas se ven disminuidas por este pitcher segundo lanzamiento se viene porque el primero ya pasó y ya nos hizo el strike patazo fácil a las manos de raíz se viene jason jambi y de nuevo también le afecta a este pitcher viene el primer lanzamiento uuuh entra la zinc que era abajo el segundo lanzamiento se viene se prepara lanza patazo por el centro pasa por el trompe de las piernas y recibe muqui bets y jason jambi se pone en primera qué buen batazo ahí ahora viene brownie en diferencia de niveles hay bastante pero hay que aprovechar hay que ver qué tal viene el batazo de brownie la pelota va por el centro llegará y llegó muqui lamentablemente se terminó ahí este inning y nos vamos al siguiente entran a batear los medias rojas muqui bet 141 de br contra 116 de sonigray viene el primer lanzamiento patazo que se va de faul viene el siguiente viene el slider abajo lanza sonigray patazo por el centro llega laureano y se pone en primera muqui peligro corre los seis siguiente el bateo viene de evers 132 peligroso a lanzar sony viene primero patazo yo no habrá ido a hacer el esfuerzo lanzó y no no alcanzó hombres en primera y en segunda se arma la rosca corre en peligro los seis hombres en primera y en segunda viene el tercer batador lanza patazo se viene recibe el primer eliminado y el segundo llega y es trammel se viene otro jugador importante otra leyenda rice hombres en primera y en tercera se viene el lanzamiento de sony patazo al aire fácil se viene chapi y la recibe el ahí viene el aire eliminado peligro se viene jayday martínez cada quien con un ojo es re sorprendente se nos viene todo encima lanzó faul siguiente lanzamiento tratando tratando de mantener el score en cero ganando por 1 a 0 los seis viene el lanzamiento de sony y recibe jambi toca la base y quedamos a uno viene más chapan al bateo le marcaron como que no llegó y mantenemos el 1 a 0 increíble la máquina bueno hay que aprovechar la ventaja segundo strike segundo que le hace swing al aire y chapi viene el tercero la pelota queda difícil y eso ya es un strike se va afuera chapi estos cortes de velocidad son increíbles no se como todavía no los arreglan pero bueno vamos ganando y eso es lo que importa se viene el siguiente el ángel y se hace swing al aire con un tremendo equipo de estrellas comete el error uy malvatazo 0 a 2 el conte 1 a 0 arriba a los atléticos contra boston aquí en el fenway pack mal lanzamiento batazo se va de foul vamos tenemos la ventaja octava 0 a 2 1 out viene pique al piso fácil para hold y es eliminado en primera se viene a batear marcaña afectado ahí por el pitcher comedor que no deja batear bien pero ya tiene la carrera en su contra hay que seguir adelante segundo lanzamiento batazo no fácil para hold y eliminado en primera difícil situación para los atléticos entra carter posibilidad posibilidad para boston se viene el primer lanzamiento batazo por el centro John Abrecht recoge y es eliminado en primera se viene show vamos a probar viene el lanzamiento de Sony la recta es bateada fácilmente y Laureano la obtiene en el center field esto está que arde se viene con todo este equipo está luchando el equipo de los atléticos hombre en primera de nuevo viene el primer lanzamiento de Val de nuevo vamos a probar un quiebre un mini quiebre se vienen las dos costuras batazo fácil para caña y no se mueve carter de primera quien se viene a batear se viene Holt posibilidades hay ahí va a haber un pequeño quiebre de nuevo se viene el lanzamiento la curva entra y fácilmente entra el strike segundo viene la recta la obtiene y elimina espectacularmente y nos vamos a la novena entran a batear los atléticos se viene el mismo si John O'Pride es primer lanzamiento patazo va para el centro llegará y Buki llegó justo se viene Ramón se viene Ramón se viene Ramón vamos Ramón todos nuestros bateadores afectados ahí por este lanzamiento deja pasar la primera vamos a buscar la segunda segundo lanzamiento patazo Ramón la pelota se cuela por el medio y tenemos un FBI hombre en primera hay que aprovechar esto Hulk está lanzando no lanza tan bien pero tiene buenas habilidades y eso nos disminuye error patazo Devers saca el primero y ahí doble mataza no señores se salva espectacular se ven bien con la carrera tenemos la oportunidad podemos aumentar esperemos que sí hombre en primera dos eliminados se viene Ben Rucker viene primero cae la trampa y fácil para Ryze un flycito fácil sí señores esto se va a la definitiva a la baja de la novena se viene Moki la gente abuchea y esperamos ver si podemos hacer algo así que vamos a probar una de las nuevas cartas y viene Black Training casi sin habilidades con lo justo veamos si con la la manera de pichar logramos sacarlo viene el primero atazo fácil viene Brownie y se viene el primer out entra Devers peligro viene el primer lanzamiento lanzar esto se va Paul siguiente lanzamiento el slider de nuevo abajo se viene golpea Devers y es fácil sí el ansia come y nos ayuda dos eliminados puede ser victoria se viene Trammell cuidado que un solo descuido puede ser un home run viene el lanzamiento por el centro batazo central y pasa raspando un RBI por el centro y se pone en primera viene Rice otra leyenda que podemos hacer vamos a enviar un Zinker hacia abajo se viene el primer lanzamiento batazo se pone en primera y empuja segunda complicado los seis si hay un batazo certero esto puede terminar en empate victoria viene J.D. Martínez no tenemos cambio tenemos que apechugar que tenemos que luchar con el único jugador que tenemos a disposición y el primero entra el Zinker lo pillamos desprevenido tenemos un strike 0 a 1 dos eliminados siguiente fácil para Jambi y si señores victoria bueno así nos ha ido hoy día pero no solamente ahora porque también tenemos pendiente esto la 2024 si fuimos los primeros en esta post temporada y ahora queremos llegar a lo más alto pero esto te lo voy a contar la próxima semana si en el próximo capítulo de aquí el mejor arranque así que solo te diré nos vemos J.D. Martínez 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 J.D. Martínez